Música Señores, nosotros vivimos en un estado moderno, un estado que está adoptando medidas como para ser competente en el planeta Tierra, en el mundo de los países desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo. No sé en qué consideráis vuestro país que está. De ese mundo. No es que de ese mundista. En fin, el tema es que cuando llegué aquí, una de las cosas que más me sorprendieron fue el hecho de que era casi imposible para una persona que no tiene un puesto de trabajo, para una persona que no está trabajando, tener una cuenta bancaria. De ahí, eso me ha llevado unos días pensar que, wow, ¿por qué no analizamos la situación en la que está el acceso a los servicios financieros? Una de las empresas de telecomunicaciones del país, no voy a decir nombre para no hacer publicidad a nadie aquí, ha puesto en marcha uno de los métodos que han ayudado a países como Kenia, Camerún, Ghana y otros países de África a aumentar el acceso a los servicios financieros, que es el mobile money. Eso lo que te permite es que con un número de teléfono puedas hacer envíos de dinero a cualquier parte del país, o puedas recibir dinero, o puedas hacer pagos. Pues qué bien. Puedas hacer pagos. Como Orange Money. Sí. Eso en África surgió en Kenia, con uno que se llama Empesa. En Kenia se llama Empesa. Y ahora Empesa es algo muy, 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 muy grande ahí. Entonces, es eso, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Crees que una persona que no tiene puestos de trabajo, no tiene trabajo ni nada, una persona que está en paro o un mini, debería poder crearse una cuenta bancaria sin necesidad de tener que ir justificando muchas cosas? Porque aquí solo puedes crear una cuenta bancaria si eres… Con contrato. Si tienes contrato de trabajo o si eres estudiante. Si no tienes nada de eso, puedes crearte una cuenta de ahorro, no una cuenta corriente. Pero fíjate, no sé, pero yo intenté crearme una cuenta en banc, en Ecobank. Sí. Y no pude crearla de ahorro sin aprobación de papá. Porque eras menor de edad, supongo. No, yo no era menor de edad. Yo con mis 19 ahora mismo intenté crearlo y después me dijeron que no, que tenía que tener la firma de mi padre. ¿Qué tontería es esa? Yo me quedé también en plan que, a ver… No, le has echado la bronca a la persona que te dijo eso, a alguien bajo en Ecobank. Sí, yo ya me sentía ignorante en plan que yo no… ¿Qué tontería es esa? Era la que dije yo no sé, porque decían que yo tengo que justificar dónde… Si yo quiero crear o no, si la quiero crear normal, también tengo que justificar dónde le recibo el dinero. Entonces, tenías que crear algo como contrato y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, mucho rollo. Pero… Pero… Sí, sí, hablan. Lo más raro es que no actúan conforme a la situación que tenemos aquí, porque aquí hay muchas camareras, hay mucha gente que trabaja sin contrato. Ya. O sea, venir a exigir contrato es como que decir en plan… No, eso es una cosa legal. Vale, exigir contrato es algo legal y el banco está en su derecho de exigir contrato a sus clientes. Lo pueden exigir, ¿vale? Pero cuando sabes que la mayoría de la población no tiene contrato, no vas a esperar que vayan a poder abrirse una cuenta bancaria. Y cuando dejan el dinero en casa, corren el riesgo de que vengan… No, ya no es solo que corren el riesgo de que se les robe el dinero, ya es que abriendo el acceso, mejorando el acceso a servicios financieros, lo que hacemos es… Disminuir la posibilidad de desviar dinero. Así se disminuye la posibilidad de desviar dinero. Porque cuando el dinero ya está en la cuenta, al menos ya podemos hacer una trafabilidad de cómo ha llegado ese dinero a ese lugar. O sabemos que, ok, esta persona que no trabaja no hace nada, ¿de dónde saca tanto dinero? Entonces, vamos a congelar ese dinero y hacemos la investigación. Y si se llega a quitar, tal, tal o no se llega a nada, pues ese dinero se va a las arcas del Estado y se dona a cualquier otro ministerio, como podría ser el Ministerio de Igualdad Social, para que los niños que no tienen ni papá ni mamá puedan tener algún futuro en su vida. Bueno, no sé, hay gente, yo creo que todos los trabajos… Sí. O sea, si tú trabajas por algo, está bien, ¿no? Todo empleador, todo empleador. Todo el mundo trabaja, pero hay trabajos que… Trabajos tabúes. Bueno, no, vale, entiendo. Que tú no vas a ir a decir en el banco que jefa… No, 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 pues ahí te vuelvo a decir, en Amsterdam las prostitutas pagan impuestos. Ya es lo que te digo, que no vas a decir que, mira, yo, hay gente aquí que se siente un poco… Sí. ¿Sabes? Entre que la mujer te va a mirar mal, entre que van a decir… Pero ese no es problema del Estado, el Estado lo que le importa es recaudar impuestos. Ya es lo que te quiero decir, que cuando una persona se para en plan que no quiere decir lo que hizo que hace porque considera que no quiere estar mal… Si tú no declaras cuál es tu oficio, tú eres la que sale perdiendo, porque cuando van a venir el Ministerio de Hacienda a decirte que, amigo, ¿dónde está tu declaración de la renta? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ajá, te van a poner tu multa ahí y puedes acabar en la cárcel en países como Inglaterra o países como Estados Unidos por evasión de impuestos. Por no pagar impuestos puedes ir a la cárcel. Ajá, entonces, estamos aquí… Yo quiero leer un párrafo aquí en la Wikipedia sobre esto de accesos a servicios financieros que es muy importante que sepamos. Y dice así… La evidencia acumulada muestra que el acceso a los servicios financieros promueve el crecimiento empresarial a través del crédito a negocios existentes y nuevos. Beneficia a la economía en general al acelerar el crecimiento económico, intensificando la competencia entre empresas, así como aumentando la demanda de trabajadores. Si los más desfavorecidos no tienen acceso a estos servicios y se les proporciona, lo habitual es que sus ingresos aumenten, reduciendo así la desigualdad de ingresos y la pobreza. Claro, tú ahora mismo tienes una cuenta. Has tenido unos ingresos durante unos cuantos meses. Después te has quedado sin ingresos. Eso te puede permitir ir a solicitar. Vamos a decir, un crédito reducido. Hay que informar a la gente también que existen, aparte de los bancos grandes, unos bancos, vamos a decirlo así, bancos más pequeños que se llaman entidades de microcrédito. Aquí ahora mismo en Guinea Ecuatorial hay dos principales. No voy a decir el nombre de ninguna para no hacer publicidad con nadie. Y si alguno quiere ir y pedir, ¿cómo hace? ¿Qué hago? ¿Digo el nombre? No, lo tienes que decir porque hay gente que se puede entrevistar. Bueno, están Atom Finance, que es una entidad de microcrédito, y también está Bonafide Microbank, creo que sí es Microbank. Y ahí puedes ir a solicitar tu micropréstamo o puedes abrir tu cuenta corriente o tu cuenta de ahorro ahí. Sin necesidad de cumplir los requisitos que piden bancos como Ecobank, CCI Bank, o lo que los otros bancos. Puedes abrir una cuenta ahí también, ¿no? Sí, puedes abrir una cuenta. ¿Serán tarjeta? Tarjeta no. Ah, quiero visa. Nada de eso. ¿Ecobank te da cajeta visa? Sí, Ecobank te da porque Ecobank es, como dice su logo, ¿no? Dice que es el banco panafricano. Entonces, es importante porque ahora vamos a… Quiero leer aquí los comentarios que la gente ha puesto en nuestro grupo de WhatsApp y con eso volver a enlazarlo con otro problema muy importante que tenemos en nuestra sociedad. La gente ha comentado aquí en nuestro grupo de WhatsApp que… Vamos a ver. Yo les he puesto… Hoy en día están vigentes las leyes sobre derechos bonos, bla, bla, bla. Eso era sobre el tema de antes. Otro tema importante que vamos a tratar mañana es el acceso a los servicios financieros. Es casi imposible para cualquiera tener una cuenta corriente en este país si no tiene contrato de trabajo. Y las iniciativas tecnológicas en ese campo no son apoyadas y además se encuentran en las normativas de la COBAC. La COBAC, señores, hago un impiso, un paréntesis, es la entidad que se encarga de regular todo lo que son los bancos dentro de la zona de la CEMAC. La COBAC, encuentran en las normativas de la COBAC un obstáculo para formalizar un sector clave para el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué digo esto? Porque la COBAC no tiene unas reglas que permitan que las fintech, como se conoce en el argot, o sea, las aplicaciones móviles para financiación y cosas de esas, bancos y todo lo demás, la COBAC no permite todo eso. O sea, estamos muy, muy, muy detrás por culpa de la COBAC, porque la COBAC no se actualiza, no está tomando medidas que permitan que, por ejemplo, aquí en Guinea Ecuatorial, podamos tener una aplicación como Revolut, que podamos tener un banco como N26, los que estáis en Europa sabéis de sobra esto, que podamos tener como un Paypal, que podamos tener Stripe, que podamos tener todas esas cosas aquí. Eso es por culpa de la COBAC. Y aquí Arlid nos dijo, cuando se habla de la industria musical a nivel del país, se trata del concepto de industria de una manera abstracta. Vais a ver qué lo relaciona con la industria musical, pero es una respuesta que engloba las dos preguntas de este tema. Y por lo menos para mí la industria discográfica parte principalmente de los sellos discográficos, y los sellos discográficos son empresas que contratan artistas y los exportan para lanzar un producto, su música, cuyo formato ha ido evolucionando por los vinilos, el cassette, el CD y hoy internet. Y ese es el desafío al que se enfrentan los sellos guineanos. Pues hay que comprar la música por internet. Man, tú ya estás oyendo mucho. No, pues hay que comprar la música por internet y los servicios financieros en el país no permiten todavía hacer negocios cuyas ventas se tengan que realizar online. Explícanos ahora. Él está diciendo evidentemente que el problema del acceso a los servicios financieros hace que nosotros no nos podamos beneficiar de las oportunidades que tenemos por internet. Ya, pero la pregunta es esa. Sí. No. Él lo ha relacionado. Ha dado una pregunta que relaciona todo. Está diciendo... No, estamos hablando aquí de los beneficios. Por eso te estoy diciendo. No, estamos hablando de los beneficios. Bueno, hablamos de los beneficios más adelante. Estoy leyendo la respuesta de él. Estoy leyendo la respuesta que él ha puesto. Yo creo que eso va más en relación al tema que acabamos de tratar. Ajá. Pues, como te he dicho, los ha relacionado a los dos temas. Vale, vale. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio? ¿Cuál es el principal beneficio? Pues que vamos a reducir en gran medida un sector que es el sector informal. La gente ya no cobraría en manos. La gente ya cobraría por medio de transacción, como cobran los famosos militares. Aquí, todos los que pertenecen a los cuerpos de seguridad van a cobrar en 50 bancarios. No, pero... Así tendría que cobrar a la gente. En el ministerio también la gente ya cobra. En plan, te envían un mensaje que... Pues eso. Eso lo hace el banco. Eso no lo hace el ministerio. No, te engrejan el dinero ellos. Eso lo hace el banco. ¿Quién? El banco es quien te envía el mensaje. Ya, pero ¿quién se ingresa el dinero? El banco es quien te envía el mensaje. No, pero el mensaje habla de la forma en la que te pagan. Yo estoy hablando de eso. Esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. En fin, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, como hemos dicho aquí, que aparte del beneficio este de que eliminaríamos un sector informal, lo que haría es ayudar más en el desarrollo y alcanzar lo que es unos estándares de desarrollo humano muy elevados. Pero también hay gente que piensa que cuando está muy así, es como que sientes que te controlan el dinero, porque hay gente que sabe cuánto tienes, sabe cuánto vas. Hay gente que lo sabe, pero ya hablamos aquí de la ley de protección de datos personales. O sea, eso quiere decir que... ¿Eh? Sí. Eso quiere decir que... Eso quiere decir... Déjate historias. ¿Por qué vas a hablar? Estamos en Guinea. Sí, aquí en Guinea. Sí, se deben... Se deben proteger. Por favor. El día que te llegue una denuncia a tu casa por haber subido la foto de alguien, ahí vas a saber que aquí en Guinea. Vete al Palacio de Justicia y vas a saber cuántos problemas hay que creer que no se resuelven aquí en Guinea. Mira, no es por mal, pero aquí... Yo no digo que no sea un delito. Sí. Yo digo que aquí se minimiza mucho esta cosa. No se minimiza. Lo que pasa es que somos ignorantes. No se minimiza. La gente no... Mira, lo que pasa es que la gente no sabe. No se minimiza. Eso es lo que pasa. No se minimiza. Tú por no saber, por no saber, no exiges a Cereza que no tienes luz en tu casa. Hay un número de teléfono de Cereza que cuando la luz se te va, tú les llamas y les dices que, señores, mira, no tengo luz aquí. Cuando lo das a la gente, la gente no quiere llamar porque no saben, son ignorantes. Por eso te estoy diciendo aquí que la ley de protección de datos personales te protege. Y esa ley es la que te protege cuando una persona en el banco va hablando del dinero que tienes en tu cuenta. Evidentemente, si tú no lo sabes, no va a proceder. Si tú no le vas a denunciar, tampoco va a proceder. Pero si tú le vas a denunciar y el juez no es un juez corrupto, esa denuncia va a proceder. ¿Cuántos casos han procedido aquí y no sabéis que han procedido? ¿Cuántos edificios los bancos han embargado aquí? Estamos en Guinea. Los bancos han embargado varios edificios aquí. Estamos en Guinea. Ok. No es que aquí el sistema judicial de Guinea Ecuatorial sea un sistema que estamos todos aplaudiendo. Yo soy el primero que no lo aplaude. Pero el sistema judicial de aquí no funciona porque somos unos ignorantes. No te creas. Sí. O porque ya nos hemos cansado de hacer cosas y después que no veamos. ¿Cómo nos vamos a cansar? Sí, no me vas a negar que hay gente que ha ido por esta vía y después... ¿Tú tienes cuántos años? No tienes ni 30. Escúchame. Tú no tienes ni 30 años. ¿Cómo te vas a cansar? Una persona que ya tiene sus 40 años sí que me puede decir que ya sabes. ¿Tú de qué te vas a cansar? Ya me voy a cansar porque nunca ha pasado. Pero hay gente que les ha pasado y... Tú no tienes por qué desarrollar la experiencia de otra persona en tu vida. Nadie me asegura que mía va a ser diferente. Las consecuencias de la experiencia... Nadie me asegura que tomando esa vía la mía sí va a venir a ser diferente. Bueno, no sé, pero yo lo que sí quiero es que si adoptamos... Hay otra ley que aprobaron aquí. Creo que es el Consejo Nacional de Financiero o algo así sobre las tasas que tenían que cobrar los bancos o algo así. Y esas cosas son cosas que como la gente no sabe... Yo cuando llegué al banco el día siguiente les dije que mira, señores... Aquí me parece que... me parece que... O sea, ha salido esta noticia y hay unas cosas que me estáis cobrando que no me teníais que cobrar sobre esto. Son cosas que la gente por no saber no exige. Tú sabes que el banco no te tiene que cobrar ingreso o no te tiene que cobrar retiro de dinero. Ha salido una noticia. Hay bancos que lo hacen. Hay bancos que lo hacen. ¿Cuál? ¿Tú tienes cuenta bancaria? Yo yo tengo pero ya... Yo... Dime. Dime otra cosa. ¿Vale? ¿En serio? Sí. Tú crees que no pero sí. Tú crees que no pero sí. Deja esto. Nada. Pues entonces es eso. Mejorando el acceso a servicios financieros vamos a permitir sobre todo que nuestro sector, el sector del entretenimiento tenga mejores rendimientos, ¿no? Que los artistas puedan recibir dinero desde otros países sin tener que acudir a su papá, a su mamá, a sus amigos. ¿Sabes? Cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, no sé señores, poneros ahí en la caja de comentarios qué os parece. Los beneficios de... Sí, cosas así. Comentanos acerca de este tema. Básicamente. Pues eso, suscribiros y compartir este vídeo con toda vuestra familia. Yes. Para que papá y mamá vean también que va a tener... Nada como Grand Friend y nada más, es el mejor torso de Guinea Ecuatorial. Dale también añadidos al grupo de WhatsApp de Grand Friend para comentar. Y si no está... Eso ya está en toda la descripción, en todo, en todo, en todo, en todo, Por si no está, puedes ir a Instagram. Te lo digo que está, ¿cómo no va a estar? Si yo te digo que está, está. Vale, vale, gracias por ver conmigo. Vale, señores. ¡Gracias! ¡Gracias!